Bartolito Bartolito Quería hacer rastreo Pero no hay nada Arre, arre, arre Corre, corre, corre Corre, freduroso Corre, freduroso Corre, freduroso El gallo El gallo pinto Y Bartolito Tenía un alto grande Bartolito Adiós El gallo El gallo No lo pudo controlar El gallo El gallo El gallo El gallo Corre, freduroso Corre, freduroso El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo